Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, no se dejan de suscribirse, hoy día voy a amasar. Aquí está la levadura que está hinchando, acá ya tenemos la levadura que ya lo mezcló ya en la harina, con agüita tibia, como también acá, acá vamos a hacer el bizcocho y acá vamos a hacer el pan salado, pan de agua. Acá es bizcocho, niña. Mami, ahí, ¿qué está haciendo mi papá? Está batiendo el huevo. Ah, con sus manos, no man, ¿no? Ah, sí, antes también hacíamos, con nadie batidora, así se hace. Eso, madre. A ver, vamos a... ¿Parece batidora todavía? Chapa, 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 chapa. Sí, pues, hoy no todavía. Vamos a hacer de harina de trigo. Con trigo lo estás haciendo, ¿no, mami? Sí, poquito, nomás vamos a agregar este harina de norte. Manteca. En vez de aceite vamos a echar manteca. Con aceite no se hace, con manteca se hace. Ah, ya, con manteca se hace. Eso lo va a batir, ¿verdad? Ajá, ya. ¿Cuántos kilos de harina vamos a hacer, mami? Vamos a hacer seis kilos. Este es para bizcocho, ¿no? Ajá, este es para bizcocho. De esto vamos a hacer las tantahuahuas. Ajá, para todos santos. Para todos santos en esta festividad, decía, de noviembre, ¿no? ¿Cuándo es todos los santos, mami? Va a ser... Mañana. Son jueves. ¿Mañana ya? ¿Jueves ya? Jueves va a ser mañana, es el día de los vivos. Ay, ya, ya. Ahí está. Ya lo está haciendo la masa. Ya lo está mezclando, ¿no, mami? Ajá, ya está bien. Está haciendo ya. ¿Y por qué sale así, color amarillito todavía? Pues tiene bastante huevo, pues. Ah, por el huevo. Ajá, por el huevo lo que sale así. El agua que lo has echado ya lo echas con azúcar, ¿no? Sí. Y hervido de con canela. Es que muy tarde has llegado. Pues hasta mientras ya le he hecho ya. Por eso no me has grabado ya eso. Ay, ya lo tenías con agüita de canela hervida con azúcar, ¿no? Ajá. Así se hace. Y él lo está mezclando ya. Lo tiene que mezclar bien mezcladito, ¿no? Sí, tiene que estar, este, tiene que sobrevivir sobre todo. Si no, no está bien. Sí. Un poquito de agua roceada. Un poco de agua, dice que lo rocea, mami. Rocea mucha, ya no se coloca allá para que... Este es la harina, ahorita lo va a preparar el, ¿cómo se llama, mami? Esa es levadura que no he hecho ya chicha porque estaba mal, por eso no hay concho. Entonces, con levadura vamos a hacer. Vamos a hacer con la levadurita. Ajá. Ahora, para que se hincha, vamos a echar agüita. Ya tiene que ser agüita especial, ¿no? Ajá, agüita con azúcar. Este es para el pan blanco. Tiene que ser agua hervida con enojo o su canelita. Con eso. El bizcocho ya lo hizo ya. Este ya se está preparando para el pan blanco. Y este está. Ya está ya, mi papá ya lo mezcló bien ya lo que es para el bizcocho. Esto lo vamos a dejar reposar para que hinche. Y así hacería la forma de las guaguitas con sus ojitos. ¿Y con sus ojitos? De caramelo, bizcocho. Y sus caramelitos. Deli, deli, va a salir. Una costumbre antigua. Y ya está listo la masita para lo que es para la rosca. Ya está hinchando ya. Están durmiendo. Como le decimos, bien tapadito. Para que hinche. Aquí está. Lo que es para el pan blanco. También. Ahorita ya lo vamos a tapar. Y aquí está lo que es el bizcocho. También está durmiendo ya. Ya está hinchando ya. Ya mami, a ver, mira. Uy, ya ha hecho ya. Vamos a hacer el huello. Ya vamos a hacer el bollito. Ya durmieron ya. Ya está ya la masita. En la mesa. Para poder ya hacer los chiquitos en bollitos. Ya de los muertos. Mira, iba a traer aquí. ¿Voy y café? Ahí está. Ahí está el bollito. Ya salió. Esto otra vez va a tener que dormir, Tobía. Y ahí va a salir una guagua. Y aquí va a salir palomita blanca, palomita negra. Mira. Y acá ya la palomita. Así lo vamos a cortar y lo hacer. Primero lo vamos a hacer todo así nomás todavía. Luego todavía lo vamos a dibujar. Ahí está. Ya están todos hechos bollos. Es el larguito. Son para hacer la rosca. Y esos redonditos son los bizcochos. Esto un poquito va a hinchar y a dibujar. Estos son pan blancos que vamos a hacer. Pan blanco hemos hecho poquito nomás porque no nos gusta mucho. ¿Por qué? La rosca y el bizcochito nos ha salido más bastante. Y vamos a hacer también empanadas. Mami, ¿qué estás haciendo ya ahora? Estoy haciendo guagua. Está haciendo las super guaguas. Ahí está la rosca también. Ya lo están haciendo ya. Y ahorita está haciendo la guaguita. La guaguita, guaguita. Ahí está. Acá también. Ya están hechos ya la guagua. Ahí está. Ya ve. Ya lo está haciendo. A su hija mujer, mi mamá. ¿Qué le vas a colocar ahí? Caramelo. Los caramelitos y el congeti, ¿verdad? Mishki, mishki, mishki. Ya está. ¿Ya hiciste tu guagua? Sí. ¿Cómo se llama es tu guagua, mamá? María Angélica. María Angélica, te diga. Sí. María Angélica, ¿qué se llama? Ahí está la María Angélica hermosa que da, ¿no? Mami, ¿y ahora qué estás haciendo ya? Empanada. Es mazamorra, ¿de qué es? De almidón. Ah, ya, ya. Sí. Y está ya el horno caliente ya para poner el pan. Ya le están limpiando toda la ceniza para poner ya el pan. Mami, ¿qué están haciendo ya? Estamos poniendo ya pan. Pan de más. Pan de más. Guaguitos. María Paula, creo que se llama, ¿no? María Paula. Ay, chile. Adiós, chile. Ah, chile. Ahí están las hermosas guaguitas, ¿ya? Para que entren al horno. ¿Mamá, chula, mucdón, clave? Nuestra hermosa. Nuestra hermosa. Ahí está la rosca. Ya salió súper delicioso. Ya está en la lata. Ahí están ya las deliciosas guaguas. Bien saliditos, crocantes, doraditos. Las guaguitas. Las guaguitas, las palomitas, las palomitas. Acá está su guagua de mi mamá. Todo ha chorado, está con sus ojitos. Acá hay otra palomita. Y han salido súper deliciosos. Ahí están las tantahuahuas. Ya, ya. Ya hemos terminado de amasar. Muchas gracias por verme. Compartimos. Quiero poco. Estas festividades, por estas festividades, ¿no, mami? ¿Qué fecha es lo que hemos hecho? ¿Es con caramelitos? Ahora es 31. Pero no, ¿para qué es? O sea, para todos santos. Todos santos, se dice. Antiguamente esto hacían, este... Sí, siempre hacíamos. Para los muertos, ¿no? Ajá, para los muertos. Así lo dibujaban y ponían en platos, en un lugar... No, así, en una mesa. Ajá. Y después lo poníamos vela, café, ahí comida, todo. Todo tipo, ahí yuyo, ¿no? Picante de yuyo. Yuyo, mazamorra de tocush, calabaza. La cuari. Este, yahuari. Todos los muertos, a tus familiares muertos que le gustaban, ponían. Ajá, ahí, así. Sí, o sea, los que comían, o sea, los que chachaban coca, también se ponían coca. Ah, ya, pero ahora ya no costumbran poner comida, ¿no? No, ya no, ya, ahora ya no. Simplemente mazam, no maía, ¿no? Sí, ya pasó ya todo de eso. Muchas gracias, muy agradecido. Un fuerte abrazo y un beso para todos ustedes. Muchas gracias, amigos, por verla a mi mamita. Hasta luego, será hasta otro video.